Y lo que esto colleva de instalaciones, infraestructura, hangares, organización, seguridad, incluso unidad de música, etc. No podemos olvidarnos de unas unidades fundamentales del ejército del aire ubicadas en las islas, como son el grupo de alerta y control más conocido por Papayo, y los escuadrones de vigilancia aérea, que son parte fundamental, junto con los aviones militares y sus pilotos, para la defensa aérea de la Alchipiedad. La visión fundamental del grupo de alerta y control es la vigilancia y el control del espacio aéreo de responsabilidad, así como la identificación de todo tránsito aéreo en ese espacio. Y con respecto a los radares de los escuadrones de vigilancia aérea que tiene el ejército del aire, el EVA-21 en el Pozo de las Nieves en Gran Canaria, y el EVA-22 en las Peñas del Chache en Lanzarote, decir que ellos son los verdaderos ojos del cielo canario. En el contexto de la aviación militar y la sociedad canaria, decir que los datos que proporcionan estos dos radares del ejército del aire, son los que durante muchísimos años o muchos años ha utilizado AENA para ordenar, regular y controlar todo el tráfico aéreo comercial del archipiélago, posibilitando con ello el incremento de la aviación comercial, el turismo y la proyección de los canarios al exterior durante muchos años. Esta colaboración con AENA se mantiene hoy en día, pues aunque AENA ha instalado otros radares propios, de hecho el radar principal de toda la red sigue siendo el que tiene el ejército del aire en el Pozo de las Nieves en la isla de Gran Canaria, además de que el ejército del aire es el anfitrión en las Peñas del Chache en Lanzarote, del radar que tiene AENA en aquella isla. Y también hablando de tecnología, aviación militar, tecnología y prosperidad, antes de finalizar este breve repaso histórico, quiero mencionar la creación y activación de la Estación Espacial de Maspalomas en 1960, que si bien tenía como fin apoyar los vuelos tripulados de los proyectos Gemini y Mercury de la NASA, ahora destacan especialmente sus actividades relacionadas con el seguimiento y control de satélites. En esta estación siempre ha contado y cuenta con un oficial del ejército del aire como director responsable del mismo. Y en el año 75 fue transferida al Instituto Nacional de Técnicas Aeroespacial dependiente del Ministerio de Defensa. Haciendo ya un pequeño resumen de la historia de la aviación militar, podríamos decir que la aviación militar, hablando en términos golfísticos, es una parte integrante de las Islas Canarias. Las ha aportado tecnología y sobre todo seguridad, a la que luego me referiré con un poco más de detalle. La aviación militar ha ayudado al desarrollo de las islas, a su aviación civil y a la gestión de su espacio aéreo. El SAR, como ya he mencionado ampliamente en esta conferencia, ha realizado un sinfín de evacuaciones, además de alrededor de 9.000 visiones reales de búsqueda y salvamento y casi 4.000 vidas salvadas. El transporte militar ha sido anexo de unión entre todas las islas, sobre todo cuando éstas tenían grandes carencias al respecto, siendo los aviones militares los que ayudaron o contribuyeron a sorrallar estas carencias, poniendo a disposición del pueblo canario todas sus capacidades, tanto para el transporte logístico como a autoridades. Porque no hay que recordar, no hay que olvidar que Vinter y el Jetfoy son bastante modernos. La aviación militar, además, ha realizado transportes inmediatos de efectivos para la lucha contra incendios o cualquier otra emergencia en las diferentes islas. Ha sido también apoyo continuo al desarrollo de los deportes aéreos y otras actividades deportivas y de toda índole. Un ejemplo de ello fue la donación de dos avionetas a ISA en la década de los 50 por parte del Ejército del Aire al Real Aeroclub de Gran Canaria, así como innumerables colaboraciones con el Paraclub. Ha contribuido a la extinción de incendios, con el despliegue de aviones a apagafuegos Canadair, ahora agregados a la UME. Ha participado y participa, junto al Ministerio del Interior, la Guardia Civil, la Policía Nacional, en el control de la inmigración oleagal, Operación Noble Centinela, en el tráfico de drogas, traslado de prisioneros, control medioambiental marítimo, etc. La aviación militar ha tenido una colaboración permanente con el Ejército de Tierra y la Armada, con ejercicios conjuntos, transporte de personal y apoyo logístico, lanzamiento paracaidistas y apoyo mutuo para posibilitar el cumplimiento de la misión de defensa de la integridad territorial de las islas. Y así podría seguir mencionando más y más cosas, como digo, de esta aviación militar y la integración y lo que hacen el uno por el otro con la sociedad canaria. Pero lo más importante que ha dado y sigue dando la aviación militar en las islas canarias es seguridad. La defensa aérea del archipiélago, al igual que la del resto del territorio español, está garantizada por la pertenencia de España a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTA, empleando para ello medios que las naciones ponen a su disposición para su integración en el sistema de defensa de la alianza. Y en el caso de estas islas es la aviación militar del Ejército del Aire la que está aquí permanentemente basada y asegurando día y noche, todos los días del año, la defensa aérea del archipiélago. En un mundo actual enrarecido en muchas áreas por distintos conflictos políticos y religiosos, podemos asegurar, por ejemplo, que el turismo viene a estas islas con garantías porque además de encontrar un clima o un entorno privilegiado en clima y en atención de sus gentes, sabe que en estas islas canarias encuentra los estándares de seguridad de la Unión Europea. Y esto es debido en un porcentaje muy alto a que el control del espacio aéreo canario es una garantía de seguridad y confianza en todos los vuelos que despegan, aterrizan y sobrevuelan las islas. Así de claro. Este espacio aéreo, inviolable a cualquier tipo de amenaza, también permite el comercio y abastecimiento con el tráfico marítimo, además de la libre circulación de este entre las islas y hacia el exterior, ayudando a que este sea otra de las fuentes de riqueza de las islas. Y ya para terminar, mencionar con respecto al futuro de la aviación militar en Canarias, que no se espera ningún tipo de crisis en la vigilancia y el control del espacio aéreo del archipiélago canario, la cual seguirá asegurada las 24 horas al día, los 365 días del año, por aviones del Ejército del Aéreo. A pesar de la situación actual, que nos ha obligado a imponer medidas de control y reducción del gasto muy duras sobre unos presupuestos ya enermados, el Ejército del Aéreo, con gran esfuerzo, mantiene todas las capacidades necesarias para el cumplimiento de su misión. Unas capacidades que combinan tradición y modernidad, y que son parte de un equipo de aviadores militares, que lo somos por vocación, perfectamente cohesionado, que hemos heredado los valores tradicionales de nuestros predecesores, que tenemos una elevada moral, una formación muy sólida y la preparación adecuada para afrontar los retos actuales. Los aviadores militares, como bien se sabe, son parte de unas fuerzas armadas que son las que garantizan la seguridad y la defensa de España, fundamento sobre el que se asienta el progreso estable y el desarrollo de la sociedad y los principios que la rigen. En este sentido, la defensa del espacio aéreo canario es la misión principal de la aviación militar. Esta misión quizás no es una misión que se presta al lucimiento en el escaparate, como otras. Quizás es una misión que no se vea, que en ocasiones no se vea, o incluso puede haber quien no la entienda. Pero una es una misión, la defensa del espacio aéreo canario, de la que es fácil percibir su resultado, que no es otro que tener una sociedad canaria que vive segura y que se puede desarrollar en paz. Para finalizar, decir que en esta real sociedad económica, durante los últimos meses, se han venido recordando, entre otros, al músico Sans Sanz, la historia de los cabildos en este año de su centenario, la vida de Viera y Clavijo en su bicentenario y ahora los 100 años de la aviación en Canarias. Estas celebraciones en la real sociedad económica juegan un papel muy importante en la sociedad, pues, por un lado, nos hacen recordar y agradecer a nuestros precursores la herencia recibida. Y por otro, nos dice mucho de la cultura de un pueblo que sabe ilustrarse de su pasado. Espero que esta conferencia haya puesto su granito de arena para ayudar en esta tarea. Muchas gracias. aplausos Gracias. En esta continua investigación que estamos llevando a cabo, como motivo del centenario, no solo la comisión ejecutiva, sobre todo los miembros colaboradores de esta comisión, que no solo están aquí, en Gran Canaria también hay gente fuera que está estudiando por nosotros y nos mandan trabajos y demás, pues se ha conseguido últimamente por medio de uno de nuestros colaboradores, Domingo Fernández y Fernández, ingeniero aeronáutico, recuperar unos documentos que vamos a entregar.